El Museo del Jamón de Calamocha acogió el miércoles por la tarde la presentación del proyecto Aragón Infoenergía, una iniciativa de cooperación interterritorial promovida por los grupos líder a la que se ha sumado Adri Giloca Gallo Canta. Con ella pretenden que las administraciones locales tengan un consumo de energía más eficiente. Lo primero por ahorrar, gastar menos, y segundo porque hay un compromiso a nivel ya de todo el planeta Tierra de minorar el consumo energético e ir hacia un consumo responsable y de energías renovables. Entonces, todos entendemos que hay que gastar menos y que por lo tanto pagar menos en la factura de energía, de la luz o del gasoil, y luego lo que pretendemos es sensibilizar e intentar hacer ese cambio, esa transición de consumir energía fósil a energía renovable. Para conocer su situación, las entidades locales deben afrontar una auditoría para comprobar si su contrato de suministro energético es acorde a su consumo, y en caso de que no lo sea, ver cómo pueden ajustarlo e incluso barajar otro tipo de sistemas más eficientes como la biomasa. Estas actuaciones son ambiciosas y costosas, por eso en el acto también explicaron a los alcaldes que asistieron la política de contratación conjunta que propone el Gobierno de Aragón y las líneas de financiación a las que pueden optar. La intención era explicar todo el fondo de financiación que hay europeo, de todas las ayudas tanto regionales, de los fondos FEDER que presenta la DGA todos los años, tanto en eficiencia energética, tanto para biomasa, para geotermia, para placas solares, y luego también a nivel nacional hay unas ayudas del IDAE que también son interesantes para los municipios, que amplían mucho más el tema de eficiencia energética en envolventes de edificios. Entonces era abarcar todas las posibilidades de ayudas que tienen los municipios, los ayuntamientos, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para actuar en eficiencia energética que supone un ahorro real al ayuntamiento. La Diputación Provincial de Teruel está trabajando con la Universidad de Zaragoza en un proyecto europeo denominado PRIORITE y que tiene unos fines muy similares a Aragón Infoenergía. Lo que pretendemos es impulsar dentro de los ayuntamientos medidas que, primero, reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, segundo, que se consuma menos energía, tercero, que se vaya trabajando hacia energías renovables y cuarto, que la factura energética se reduzca, es decir, que a los ayuntamientos les cueste menos su factura energética en electricidad o calefacción. El proyecto abarcaría a todos los pueblos de Teruel y también se está llevando a cabo en Portugal, Italia, Grecia y Croacia. También se puso de manifiesto la importancia de que los ayuntamientos se sumen al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, al que ya se han adherido más de 7.000 municipios europeos y que pretende alcanzar un ahorro del 40% de las emisiones de CO2 antes de 2030. Todos los consistorios que quieran profundizar en estos proyectos pueden informarse en los grupos líder como Adri Gil o Cagallo Canta o en la Diputación Provincial de Teruel.